Rancho de la Hierba Buena Aunque yo me encuentre lejos, nunca negaré mi tierra Orgulloso de los genes que llevo yo por herencia Orgulloso de mis viejos, llevo su sangre en mis venas Cuando regrese al ranchito, voy a ensillar mi caballo Voy a contratar en la banda, para alegrar ese rancho Condemí la luz de la idea, y di mis primeros pasos Que se oigan cartas marcadas, esa canción me ha llegado También que toque la banda, palomas que andan volando Para echarme unos tequilas, al lado de mis hermanos Y hoy quedó el de Pancho Hurtado, y arriba la hierba Buena viejo Radicado en California, golear siempre me ha gustado Allá por Pico Rivera, y en el bloque me ha admirado Donde el querubino se encuentra, con él está mi legado Saludos compa caballo, también y a Julien en tu lienzo Mis cuacos, pato y chamuco, te he dicho cuanto los quiero Y me llego a la princesa, buenos cuacos, mare, becerros No tardes 4 de julio, para andar allá por mi tierra Virgencita del refugio, estudia y se te venera Mi señora y gran patrona, de mi rancho hierba buena Un beso para mis padres, que nos cuidan desde el cielo Un abrazo a mis hermanos, y a mis amigos sinceros Mi nombre es gracias cortado, patrón de los coleaderos